Y por otro lado tenemos un plan de vivienda que acabamos de aprobar ahora mismo y que no va a dar lugar a ejecutar. Por otro lado, un plan de vivienda no es una política de vivienda, un plan de vivienda es un documento teórico en el que se establecen directrices que por sí mismo no aporta absolutamente… Señora, escúcheme usted, hombre, por favor. Yo lo único que digo es que el papel lo aguanta todo. Ustedes han redactado con la ayuda de muchos intervinientes un documento, pero que eso no es política de vivienda, eso es un documento. La política de vivienda es la que ustedes ejecuten. Ustedes pueden poner en el documento cosas preciosas, como ha dicho el señor Ortiz, que hay en su programa electoral, pero que si no la llevan a cabo no existe la política, existe un documento. Hasta el momento tenemos, por tanto, una ordenanza que ha resultado fallida y un documento que acabamos de aprobar en el que se establecen unas directrices que no sabemos si se ejecutarán finalmente o no. Pero política, en cuanto a actividad de gobierno que da lugar a la obtención de resultados, no hemos tenido ninguna. Por eso creo yo que el señor Ortiz se equivoca cuando hace su propuesta y que más bien debió decir diseño y ejecución de una política municipal de vivienda. En definitiva, lo que le pedimos es que al cabo del tiempo, cuando hagamos un balance, podamos decir tantas viviendas se pusieron en el mercado de alquiler, tantas viviendas se ocuparon, tantas viviendas se construyeron, tantas viviendas se vendieron. Y no estoy hablando solamente de la vivienda pública, estoy hablando también de la necesaria complicidad que hay que establecer con los propietarios de viviendas privadas, porque la mayor parte del parque de viviendas que tiene la ciudad no son públicas, son privadas y están muchas de ellas sin uso. Y eso es parte también de la actividad política que hay que desarrollar dentro del ramo de la vivienda. Por tanto, nuestro voto será favorable a la propuesta. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Tubío, para adelante. Con la venia, señor alcalde. Bueno, le tenía yo en mayor consideración política, veo que utiliza el mismo argumento, lo mismo le da para empleo que para una calle, que para un socavón, que para todo. Utiliza el mismo y no tiene… no diferencia entre una cosa y otra. Utiliza siempre el mismo planteamiento. Realmente me aburre y aporta bien poco. Por otra parte, que el…